1, 2, 3 Suave, suave, no le peguen más Regrese Póngasela Póngase la careta, cuidado Regrese y sigue atacando Vaya atrás En la mano, siga dándoles Regrese Vayan, vayan atrás Vaya, vayan atrás Vaya, vayan Bueno, entonces vayan también usted, el amarillo Bueno, siga Uy, póngasela, cuidado Póngasela rápido Vaya, vayan Era atacar más rápido Se quedó mucho Compa Se quedó demasiado esperando Tenía que darles Ahí los perdonaron Estos robos están locos Vaya, vayan París ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Ahí se lo van a echar, mejor regrese Venga, venga, regrese ahí Sí, sí, suave Voy, voy No, 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 no. Suave, suave, muy cerca, muy cerca. Cabrón, se quemó. Puedo hacer la careta. No, 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 cuidado. No, 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 no le peguen muy cerca. Ya voy, ya voy a limpiar.